Es una tradición de más de dos décadas. Orgullosas de sus raíces, mujeres de Santa María Acuapan dejaron por un momento su masa y comal para concentrarse como cada año en la plaza principal de Tehuacán para participar en la carrera de la tortilla 2023. Pues para mí un orgullo, me gusta participar, me gusta ver la gente pues, que se emocione de saber que corremos y pues lo hago por gusto. Desde niñas se les inculca esta tradición como un acto de amor a su cultura, a sus raíces, a su pueblo, que a pesar de la evolución de la sociedad se niegan a perder. Sí, ahorita pues ya se está perdiendo un poco, pero pues hay que tratar de que no se pierda para que se caiga. Su atuendo es digno de reconocer y presumir, blusas bordadas a mano, en aguas y trenzas que las hacen únicas en Puebla. Vestían la camisa, la camisa tradicional, la anagua, el delantal, los huaraches, ya con lo moderno ya vestimos muy diferente, los listones, las trenzas. Yo en la época nunca me he pintado el pelo, siempre he hecho mis trenzas, nunca me he hecho coletas, esa es nuestra... Esto representa un orgullo para usted. Es un orgullo, la verdad sí es un orgullo. Este año participaron 410 divididas en varias categorías, de acuerdo con su edad, quienes corrieron 5.7 kilómetros por las principales calles del municipio. El gobernador Sergio Salomón Céspedes y su esposa Gaby Bonilla dieron el banderazo de salida tras reconocer su actividad que da identidad a la región. La importancia de la mujer a través de los tiempos. La mujer que ayudaba a la economía de la familia, que lo hacía de una forma importante desde la siembra, la cosecha y hasta la transformación del maíz. Y que hoy con esto se reconoce su importancia. Cabe señalar que la carrera de la tortilla es patrimonio cultural del municipio, por lo que representa el esfuerzo diario de la mujer que carga en su espalda un tenate con el producto que elabora para venderlo en la región, tacos, memelas y tortillas. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para CET Noticias, Adam Morales.